Se lo entregas al mensajero y ten cuidado con esos papeles porque después lo dejas por cualquier lado. Es que la señorita Sofía siempre se ocupó de todo esto. La señorita Sofía ya no está. Y tú tienes que poner más cuidado con mis cosas, ¿está claro? Sí, señor. No sabía que estabas aquí. Estaba saliendo. Vas a la empresa, supongo. No, no voy a la clínica. Voy a ver a la madre de Soledad, que está muy grave. Claro. Siempre Soledad, ocupando todo tu tiempo, tus pensamientos, tu vida. ¿Qué haces aquí? Solo vine a buscar el resto de mis cosas. Pero ya que nos vemos, aquí tienes las llaves de tu casa. No te daré nuevamente el disgusto de verme. Bien, te agradezco que recojas tus cosas y te vayas de una vez. ¿Tanto me odias? Te advertí que no te interpusieras entre Soledad y yo. Yo solo traté de salvarte. Ella no te ama ni te amará nunca. Sofía, no es la primera vez que te pido y te exijo que te calles. No, Gonzalo, no. Ya no me callaré más. Fue demasiado tiempo callando, soportando tu indiferencia. La humillación de verte arrastrándote a los pies de esa mujer. Nunca lograrás que Soledad te ame. Al final, ella terminará yéndose con Miguel Ángel. ¡Gracias!